y buenas amigos de revista de noticias en la entrevista central de día de hoy vamos a conversar con nuestro amigo Manuel Lúñez presidente del comité de prevención alcoholismo y drogación don Carlos Martínez eh Manuel que de nuevo estabas desaparecido eh gracias tu vas a decir que yo nada vengo aquí cuando vengo a promover mis eventos pero que eh pues ya prácticamente se está montando el séptimo seminario sobre la violencia doméstica hace un año ya de eso ya hace un año justo tenemos seis años consecutivos haciendo este evento anual institucional ya para llevarle educación e información a la comunidad sobre ese flagelo que está acabando con la juventud la familia es una pandemia y cuando que día donde va a ser seminario y quienes van a participar este año bueno tenemos un seminario cargado de información tenemos la jueza Lourdes Ventura de la corte de Yamarca Queen quien es la que nos va a hablar sobre la violencia doméstica general y tenemos un panelita que vas a debutar en ese en ese seminario que se llama Manuel Lúñez este año su servidor voy a decidir porque tú sabes que pasa que sobre el tema la mayoría de la gente no desconoce y no le ha podido llevar el tema que yo quiero que la gente sepa cómo y cuándo buscar ayuda y que le hable bien sobre la violencia doméstica y por qué es el causante esa bomba que es la adición a la cocaína al alcohol a las drogas a todas y la fecha dónde va a ser el evento 25 de febrero en el 2406 de antes en el cuarto piso en la dirección de cultura dominicana en el exterior ya no hay comisionado ahora hay dirección antiguo comisionado de cultura eso es en antes en antes en 180 y 189 180 y 189 en Manhattan ahí usted puede en ese día que vamos a tener música comida bebida no alcohólica pero vamos a tener un buen entretenimiento su botellita de agua sí un buen entretenimiento mira Manuel pero además de los dos panelistas la parte artística este año se va a presentar alguna obra de teatro tenemos la obra de teatro con el profesor José Bonilla de violencia interfamiliar y tenemos al pianista moderno de esta época José José Núñez quien va a debutarnos con sus canciones en ese piano grande que tiene el comisionado y él va a ser el encargado de catar los signos de tocar porque toca excelente toca como un ángel el piano y habrán algunos invitados especiales en esa actividad sí tenemos ya me han confirmado seis jueces de las cortes de Nueva York esperamos que vayan unos diez aparte de las autoridades políticas que me están confirmando y la comunidad que es lo más importante la comunidad que siempre va a acudir a ese evento a buscar información tú sabes en ese evento tú no vas a ver el grupo que va a todos los eventos porque ahí no se bebe entonces lo que van a ir son a buscar informaciones y el público está deseoso de esperar ese evento para mí lo más importante es el público ya los invitados especiales el público lo quiere ver pero lo más importante es que el público se lleve la información tú sabes que le vamos a llevar la jueza está bien preparada yo voy a tratar de hacer lo mejor que se pueda voy a tratar de darle al punto porque tengo un poquito de experiencia y práctica en ese tema tú sabes pero con la ayuda de Dios vamos a salir bien mira Manuel y la hora también tengo que decirte porque no sé a las 5 y 30 va a ser 5 y 30 se comienza a llegar hasta las 10 pero sabemos que tenemos dos horas para el evento para la charla y dos horas para compartir con la música la comida la picadera la fotografía el canchachaneo es que vamos a disfrutar vamos a disfrutar en grande eso está bien mira Manuel saliéndonos un poco de la actividad que tú vas a realizar el 25 de febrero tú sabes que aquí en la ciudad de Nueva York se abrió una tienda donde legalmente se está vendiendo marihuana y hay diferentes opiniones en la ciudad algunos no están de acuerdo otros sí una gran cantidad de niños pasan frente a ese local y ven vendiendo la marihuana y los padres la están comprando llevándola a la casa tú que tienes conocimiento sobre esa situación ¿qué tú piensas de la apertura de esos centros aquí en Nueva York? bueno siempre doy esa opinión que te voy a dar ahora yo respeto las leyes que hacen las autoridades y hay que respetarlas porque ya está no voy de acuerdo totalmente con lo que están haciendo porque la 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 sociedad de aquí se está perdiendo se está corrompiendo por causa de que las autoridades se han enfocado en la salud económica de la ciudad no en la salud mental y educativa y física mental y espiritual de los jóvenes de los adultos señores el que tiene adición de de droga si se si está en recuperación y se toma un tabaquito mueve y recae esos jóvenes que están dan penas la mayoría de 12 a 15 a 18 años ya están pidiendo y desbaratados están yéndose de la casa a mí me están llamando todos los días yo recibo llamadas de madres sufriendo por causa de que los hijos no lo aguantan le venden todo para comprar la marihuana y ahora legal imagínate entonces no lo pueden meter pero como te yo reitero yo lo yo respeto la ley de ustedes no voy de acuerdo porque están haciendo un daño tremendo a la comunidad solamente porque le interesa más la salud económica de la ciudad que la salud mental y educativa de los jóvenes de aquí de la comunidad de Nueva York bueno vamos a dejar ese tema vamos a repetir ya para finalizar el día y el lugar y la fecha del evento de la violencia doméstica tenemos un evento en Boston, Massachusetts me gustaría vamos a hablar para Massachusetts que diga tenemos el evento en Boston, Massachusetts en mayo todavía no tengo el día patrocinado por el presidente de la cadena de zona en Boston, Massachusetts el señor Francisco Paulino así que esperen eso en Boston, Massachusetts esperen ese evento en mayo estaremos allá en mayo no, no vamos todos y aquí vamos todos para allá señores el equipo de televisión de aquí va todos para allá la actividad 25 de febrero 5.30 de la tarde en la dirección de cultura dominicana en el exterior en el 24-06 de Antedas Avenue en el cuarto piso en las 179 y 180 en Manhattan 133 pues si acaso quieren ponerle el GPS para que lleguen pero vayan sin comer vayan sin beber no va a haber bebida alcohólica se lo han visto por si acaso pero vamos a disfrutar en familia y se van a llevar tremenda información la comunidad necesita de esa información señores porque aunque tú no lo creas la familia se está destruyendo por culpa del alcohol las drogas y otras sustancias que están acabando por ahí con la gente como la pentamina la metafetamina el crack las pastillas todo así que señores lo permitan bien Manuel simplemente nos orienta a parte las gracias por tu participación aquí en Revista de Noticias y esperamos que regrese antes de la actividad para que nos dé más información no termino claro esto es mi casa no termino sin que yo le dé las gracias a nuestro presidente y aquí señor Rafael Díaz Sepin presidente de Revista de Noticias y presidente de Levántate New York Darío y a ti no puedo decirte nada porque tú eres mi hermano ya a los hermanos no se les da las gracias pero tú eres mi hermano y gracias por siempre dame la oportunidad de que yo lleve esta tremenda información comunidades lo espero allá 25 de febrero y ustedes amigos televidentes no se muevan de ahí porque en Revista de Noticias mucho más